y habían quitado la tapa, no solamente la tapa sino el marco donde estaba incrustado el congelador y ya no estaba en ese preciso momento y en ese día yo vi unas huellas en el piso de cemento que avanzaban hacia la pared y eran como huellas de hielo y yo creo que Freddy se escapó y a partir de ese momento lo he vuelto a ver, he tenido contacto con él y con sus amigos yo sé que está bien que está en su casa, él sobrevivió esta experiencia, nadie lo atrapó y me da mucho gusto que haya sido así, nosotros los humanos somos los peligrosos nosotros somos los que debemos tenernos miedo, no las criaturas ni los niños que viven en las estrellas nosotros somos los que debemos tenerlos miedo vamos a platicar en un momento más acerca de qué es el dark side, como lo llaman, el lado oscuro y quién es este grupo, Alianza, si no quién es porque obviamente no nos puede revelar nombres cómo aportan esta ayuda, pero yo quisiera que nos hiciera la presentación, Dan, del aparato que vamos a ver por qué viene así, por qué está en este maletín y si hay algo más adentro del maletín, ojalá lo puedan pasar para acá, ¿podemos verlo? ¿están listos? caballeros, por favor tú sabes que se ha necesitado protección muy especial que quiero agradecer pues realmente a la procuraduría porque nos ha apoyado en todo esto y de manera muy discreta, muy cordial, muy amable porque esto pues pertenece a la humanidad vamos a voltearlo no quisiera ni tocarlo tócalo, sácalo como pueden ver retiramos el portafolio como pueden ver está en un contenedor especial este contenedor está diseñado para proteger este tipo de artefacto este es un contenedor hermético para protegerlo de las condiciones ambientales y para evitar que ciertos hongos se acumulen en el brazalete porque es lo que suele suceder en cualquier otro tipo de ambiente me imagino que tiene una alarma sí sí, sí la tiene este tiene un control especial que si por ejemplo alguien trata de abrirlo va a solar la alarma o por ejemplo si se rompe el contenedor también se va a activar la alarma este estuche fue hecho especialmente para él tiene el autrógeno adentro doctor cuando usted golpea a este ser a Freddy en ese contacto en esa pelea que usted vio con su perra nos cuenta en su relato que que lo que cayó con una con un gran golpe y que se exponía su masa encefálica incluso este brazalete lo traía puesto o donde se encontraba en el momento que cayó este ser honestamente en ese momento pues no me acuerdo si lo traía en la muñeca o cuando Susie le estaba agarrando el brazo o si Susie se lo arrancó una vez que yo le pegué y cayó al suelo lo encontré pero después estaba en unos arbustos tres pies de donde estaba el cuerpo supongo que se le cayó en el forcejeo con mi perra o cuando yo lo golpeé doctor usted vio esto y quiero imaginarme que tal vez podría haber sido una pieza de la nave porque alcanzamos ya no tocamos ese tema se veía una especie de nave el obelisco el obelisco que le llaman pero cuando usted lo mete a la bolsa se lo lleva junto con Freddy a su casa y después abre esta bolsa térmica usted supo que era para el brazo o donde lo probó primero ¿cómo se dio cuenta que tenía que ir en alguna parte del brazo? pues no tengo todas esas respuestas lo único que sé es que cuando Gary y yo hicimos un análisis del cuerpo de Freddy antes de que reviviera yo se lo puse en el brazo y cuando se los puse en el brazo se cerró automáticamente se cerró en su brazo y se volvió negro al igual que el traje que Freddy te haya puesto y cuando yo me lo puse se cerró en mi brazo y se congela como si fuera un vidrio congelado por el hielo en mi caso no se volvió negro yo creo que es muy importante que todos entiendan que hay un legado en este artefacto y ese legado que es positivo porque lo estamos compartiendo con los mexicanos es también un oro para nosotros pero en realidad está bañado en sangre porque gente muy buena ha sufrido y ha muerto por esto entonces aquí el mundo puede ver ahora este objeto tan maravilloso este objeto que no nos pertenece sino que le pertenece a algo que es muchísimo más inteligente que nosotros esta es una responsabilidad muy grande que tenemos en las manos no solamente para Jaime Maussan o para el doctor Reed o para mis colegas sino que es una responsabilidad de todo el mundo y tenemos que afrontarla y para mí es muy difícil ponerlo en términos digamos estoy muy contento de estar aquí yo he sido testigo de lo que le ha pasado a Gary de lo que le pasó y cuando murió en ese punto Gary tuvo que ser llevado a un lugar especial que yo le voy a decir que se fue con amigos especiales y yo vi como se utilizaba este brazalete y yo vi como Jonathan se ponía en contacto con estos seres y yo vi y estuve presente cuando él lo utilizó pero quisiera agradecer a todo el público y a todos los mexicanos por apoyarnos y por ser nuestros amigos muchas gracias esto no es el final es solo es solo el principio o sea esta investigación va a continuar si esta noche ha decidido el doctor Jonathan no usarlo porque quizá no es el momento adecuado si me ha dicho que cuando esto ocurra cuando tengamos la evidencia el video o se puede hacer la presentación en vivo o tú puedes estar ahí se va a hacer aquí se va a hacer en México él ha decidido que esto sea en este país por la amabilidad por la gratitud porque él solamente quería ser escuchado nadie lo escuchaba tuve el honor tuve la oportunidad de acercarme a él y de escuchar la historia y poco a poco irla confirmando para mí Adal es importantísimo después de 17 años de estar metido en esta investigación finalmente pues puedo traer las evidencias y puedo traer el resultado de tantos años de trabajo y por lo tanto decir que o pensar que que he cumplido con lo que me propuse hace 10 años no solamente por la investigación en México y lo de los volcanes y todos los casos que has visto sino porque he logrado traer a mi país el caso más importante que nadie más ha logrado para ningún otro lugar del mundo y esto es para mí un motivo de profundo orgullo que también comparto contigo gracias Jaime antes de despedir este bloque antes de despedir este bloque yo tengo dos preguntas más alcanzo a ver unas pequeñas agujas si y en la parte del fondo como una esmeralda como si fueran esmeraldas o como si fuera alguna piedra preciosa qué es esto no sé si se alcanza a ver ¿qué es esto ? Gracias.